...los daños, y esto ocurrió en el Instituto de El ISMI, allí ubicado en la avenida Jaime Gil, donde realizaron daños y hechos vandálicos. Lamentablemente, las luminarias, bueno, los vidrios también de las ventanas del lugar. Bueno, vamos a escuchar al director de El ISMI, el padre Raúl Frega. Bien, allí veíamos las imágenes de lo que ocurrió allí en el ISMI. Ya vamos a compartir la entrevista con el párroco Raúl Frega. No solamente rompieron los vidrios, sino también las luminarias, un daño en el que no hubo robos, sino es simplemente el daño por sí mismo, ¿no? Claro. Lamentable, con todo lo que implica para los esfuerzos y demás de poder recuperar lo que ha sido destruido. Bueno, ¿vamos a escucharlo? ¿Querés que lo escuchemos al padre? Dale, se lo tenemos para compartirlo. Dale. Queremos dar cuenta de un importante daño a varios ventanales del ISMI, producto de un ataque con piedras. Nos hemos descubierto al tener que visitar la institución, lamentablemente porque no hay actividades cotidianas, los directivos pasamos cada tanto a controlar y ver cómo está todo, y hoy nos encontrábamos con esta sorpresa. No es la primera vez que lamentamos hechos de vandalismo, ya otras veces ha sido con el perímetro de alambre, también con alguna protección que había un zeppelin. Creemos que, bueno, son producto de varias juntadas allí nocturnas, cercanas a las costas del río. En este caso también han roto toda una luminaria pública. Así que, bueno, pedimos mayor presencia policial, control, y repudiamos estas situaciones porque es una institución que trabaja para la formación, no tiene ningún otro interés, y en contarnos con esto verdaderamente nos duele y desanima.